Hola, soy Víctor Hugo Martínez, estudiante en activo del SEM, Centro de Estudios en Mecánica de Motos. He tomado dos cursos, Scooter y Electricidad. Con las clases en línea, el conocimiento del profesor Bailón y el apoyo de mis compañeros, en estos seis meses he aprendido muchas cosas. Comencé como muchos de ustedes, por la curiosidad y el deseo de poder hacer algún tipo de servicio a mi moto, sin saber prácticamente nada de mecánica. En el SEM me han enseñado a conocer el funcionamiento de cada componente, para qué sirve y sus posibles fallas. Con estos conocimientos, vas perdiendo el miedo al desarmar una moto, porque practicas constantemente. Al mismo tiempo, nos enseñan a utilizar diferentes herramientas para el diagnóstico o el servicio de una moto, como el multímetro, la lámpara de prueba, la lámpara lógica, el probador de CDI y muchas más. En la actualidad, amigos y familiares comienzan a traerme sus motos para algún tipo de servicio. Es donde me doy cuenta que puedo diagnosticar y reparar diferentes tipos de fallas. Sé que aún me falta mucho por aprender, por eso sigo capacitándome día a día, tomando los cursos que ofrecen en el SEM. Estoy próximo a iniciar motor, aún me falta chasis, afinación, inyección electrónica, Suzuki GS 550, motor de trabajo y otros que están próximos a salir. En el SEM nos enseñan a poner atención a detalles tan importantes, como leer muy bien un examen, un manual, un diagrama, que hacen la diferencia entre una calificación buena o una calificación mala, como que funcione una moto o no funcione una moto. Con los cursos que he tomado, me siento muy a gusto con la forma de enseñanza, que es casi presencial. Las dinámicas y las prácticas son muy educativas, de tal forma que hacen participar a todos en el grupo. Los videos están muy bien explicados, y si tengo alguna duda, sé que cuento con el apoyo del profesor y mis compañeros en todo momento. Amigos y amigas, no se queden solo con los videos de YouTube, eso es una pequeña probadita de lo que pueden aprender. Amiga, si tú también estás interesada en la mecánica de motos, el SEM es el lugar perfecto para que comiences tu capacitación. Si eres nuevo en el mundo de la mecánica, o ya tienes algunos años de experiencia, no te quedes fuera, este es el momento para aprender o para actualizarte. Los invito a que sean parte de esta nueva generación de técnicos profesionales en mecánica de motos. Si tienes las ganas y la curiosidad, en el SEM te enseñarán la verdadera pasión por la mecánica de motos. Inscríbete, en verdad vale la pena, los beneficios son grandiosos, y hay diferentes formas de hacer tu inversión. Con esto me despido, gracias amigos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!